En cualquier ciudad, en cualquier país, anda a cualquier institución mental o centro de reinserción social. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por aquel que se hace llamar el portador de la nada. Si distinguís una mirada transparente surgir de la expresión de los trabajadores, serás llevado a un edificio separado que aparenta ser una vieja casa de madera. Dentro habrá un corredor más grande que la casa, que parecerá no tener fin. El corredor estará completamente en silencio. Intentar hacer un ruido en el momento equivocado es un grave y lamentable error. Te darás cuenta de que las luces en el corredor se irán haciendo más y más brillantes mientras más avances. Si en algún momento las luces se apagan, rápidamente grita, no, alto, lo que estás haciendo está mal mientras retrocedes. Si las luces no vuelven, huí por la puerta por la que entraste. Deberías seguir abierta. Ojalá que no estés tan lejos de la entrada como para que la puerta se cierre. Si se cierra, una eternidad en el infierno sería preferible a lo que sufrirás. Si las luces regresan, continúa caminando por el corredor. Al final del pasillo habrá una única celda. El trabajador la abrirá para vos mientras te mira con disgusto. Dentro de la celda habrá un loco pasquín de colores, colocado en varias formaciones como arlequines. No debes ser distraído por ellos. En el centro del cuarto está una joven desnuda, cubierta en sangre y tiras de nervios humanos. Si quitas tus ojos de ella, aunque sea por un momento, te destruirá completamente. Solo responderá a una pregunta. ¿Qué eran ellos cuando eran uno? Ella te mirará directo a los ojos y dirá la respuesta con increíble detalle. Será lo más desagradable que hayas oído. Estarás al borde del éxtasis y agonía a causa de sus meras palabras. No es raro para un buscador perderse en la euforia. Como sea, la peor cosa que podés hacer es ver el tatuaje en su pecho. Tu mente estará tentada, pero tenés que resistir. Si no lo haces y estúpidamente colocas tus ojos en él, caerás víctima de sus horripilantes poderes. Te deshollará vivo y añadirá tu carne a su colección, quedando atrapado en ella, totalmente consciente para siempre. El tatuaje es el objeto 4 de 538. Ellos desean ser uno otra vez, pero no deben serlo. En cualquier ciudad, en cualquier país, anda a cualquier institución mental o centro de reinserción social. Cuando llegues al escritorio principal, cerrá tus ojos y pregunta por aquel que se hace llamar el portador de la luz. Serás guiado a una puerta aislada que lleva a un largo y ventoso corredor. Te dirán cuándo abrir tus ojos. El pasillo será de un tono negro, suficientemente angosto para que solo vos sientas las paredes y te muevas hacia adelante. Si, en cualquier momento del camino, el pasillo de pronto está bañado en luz, cerrá tus ojos inmediatamente y rápidamente devolvete por la puerta por donde entraste. Si tus ojos se mantienen abiertos por más de un segundo, lo que verás te forzará instintivamente a arrancártelos. Si las luces se mantienen apagadas lo suficiente para que atravieses todo el corredor, llegarás a otra puerta. Si podés ver alguna luz escapando por el espacio bajo la puerta, huí inmediatamente. Lo que buscás no está ahí. Si no hay luz visible abajo de la puerta, cuidadosamente gira la manilla y entra. El cuarto de adelante estará completamente oscuro excepto por una solitaria y poco luminosa vela. La pequeña vela mostrará un contorno de una figura cubierta por una capa. El hombre bajo la capa parecerá estar completamente inmóvil. Solo hay una pregunta a la que el hombre responderá. ¿Qué nos puede proteger de ellos? Decía algo más y el hombre arrancará tus ojos y devorará tu alma. Estará forzado a tomar su lugar bajo la capa por el resto de la eternidad. Si preguntás correctamente, un grito perforador vendrá de la vela y una serie de luces iluminará el cuarto, revelando imágenes de los pensamientos más horripilantes, fantasías y memorias de todas las conciencias a través de la historia. La mayoría no puede manejar este evento y enloquecen o mueren instantáneamente. Como sea, si podés, de alguna manera, sobrevivir a la prueba, el hombre con la capa se alzará lentamente y pondrá sus manos en tu cabeza. Estará forzado a mirar hacia su cara. Se verá como un hombre joven, pero sus ojos son meras cuencas vacías. Desde este punto, no lo tenés que dejar de mirar o serás dejado en este cuarto, olvidado por siempre en el tiempo. Él abrirá su mano y colocará un pequeño y redondo objeto en tu mano derecha. Desde este punto, no sentirás dolor, a menos de que estés en proceso de obtener otro objeto. Entonces el dolor que sentís no está en ningún lugar cerca de lo normal. Pero las horribles imágenes que has atestiguado en ese cuarto serán grabadas a fuego en tu memoria por toda la eternidad. El ojo que sostenés en tu mano es el objeto 5 de 538. El ojo de la luz. El despertar ha comenzado. Ellos no deben ser puestos juntos. En cualquier ciudad, en cualquier país, andá a cualquier institución mental o centro de reinserción social donde puedas ir por vos mismo. Cuando llegues al escritorio principal, preguntá por visitar a aquella que se hace llamar el portador de la canción. Serás guiado a una puerta solitaria que lleva a una larga y ventosa escalera. La escalera de caracol será más grande que los cimientos del edificio. Al final, hay una puerta que lleva a un pasillo. Una repentina ola de calor te bañará cuando abras la puerta. Procede bajando por el corredor. Eventualmente te sentirás mucho más frío. Tenés que pararte perfectamente y no hacer ningún sonido. Si oís un grito de bebé, girate y regresá. No te hará ningún daño, pero aquel grito de bebé te seguirá dondequiera que vayas. Si lo oís por el resto de tu vida, considerate afortunado. Cuando se detenga, tu primogénito morirá. Si no hay ningún grito y el calor regresa, procedé a la puerta al final del corredor y abríla. El cuarto de adelante estará bañado en luz verde. En el centro, estará una anciana girando una caja de música que no produce ningún sonido. Sus piernas han sido cercenadas por las rodillas. Cuando le hables, tenés que mirarla a los ojos. Ella esconde una lanza formada por los huesos de sus piernas. Rompe el contacto ocular y te empalará con ella y te dejará, en aparentemente interminable agonía, sangrando hasta morir. Ella solo responderá a una pregunta. ¿Qué era la canción que ellos tocaban? La anciana comenzará a cantar. La canción estará en un lenguaje diferente, pero la melodía será la más hermosa que jamás hayas oído. Paz y serenidad te bañarán la mente. De pronto, sin aviso, podrás ver en vívido detalle la imagen de unos niños descuidados jugando y cantando. Lo más inocentes que pueden. La escena se ve pacífica y jubilosa, pero eventualmente tomará un horriblemente siniestro giro. Los niños comenzarán a luchar entre ellos. Pronto, ellos empezarán a matarse entre sí de las maneras más brutales imaginables. Ellos empalarán unos a otros en palos de madera, se despedazarán con rocas afiladas e incluso rasgarán la carne de los huesos con sus manos desnudas. La imagen mostrará a esos niños, ahora andrajosos doppelgangers de sí mismos, extendiendo la muerte y destrucción más horrible que hayas imaginado. Verás a un niño desnudo, mojado con sangre, cantando con deleite mientras corre a través de una tierra infernal devastada, perseguido por monstruos impronunciables. Ellos lo atraparán y lo destruirán completamente. La canción seguirá emitiendose desde sus labios hechos trizas todo el tiempo. A pesar de estas escenas de horror y brutalidad, seguirás calmo y pacífico en todo momento, aunque no sabrás por qué. Cuando esas horribles visiones terminen, un intenso dolor apuñalará tu pecho. Tu corazón se sentirá como si estuviera a punto de explotar. No debes romper el contacto visual con la anciana. El hacerlo invitaría a que horrores vinieran a vos, que harían que un corazón explotado fuera comparable al paraíso. Si aún te mantienes firme en tu mirada, el dolor eventualmente cesará. La mujer se pondrá de pie, aunque no sabrás cómo, y dejará la caja de música en tus manos. La caja de música es el objeto 6 de 538. Cuando la canción toque de nuevo, todos ellos volverán juntos. En cualquier ciudad, en cualquier país, anda a cualquier institución mental o centro de reinserción social donde puedas ir por vos mismo. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por visitar a aquel que se hace llamar el portador de la ruta. El trabajador intentará ocultar su mirada de indiferencia de su cara mientras te entrega una llave la cual, él explicará, pertenece a un cuarto de suministros sin usar en el edificio, si solo fuera así de simple. Cuando localices y abras la puerta correcta, encontrarás un estrecho y ventoso camino suspendido en un vacío sin fin, solo ocasionalmente roto por los masivos contornos de cosas que es mejor no describirlas. Caer de este camino es ser lanzado fuera de la realidad. Una eternidad de pesadillas de inconcebible horror espera a cualquiera que caiga en el vacío por su propio error o si es arrastrado del paso por las monstruosidades sin tiempo que residen en las afueras de la creación. Si alguna vez sentís que te están observando mientras pasás a través de esta pieza de olvido, lo mejor que puedes hacer es inmediatamente congelarte en el lugar y retener el aliento. Continúa así hasta que la audiencia pierda interés en vos o clamen porque te muevas. Si ocurre lo último, sentite libre de gritar tan fuerte como quieras. Tus gritos caerán en oídos sordos. Eventualmente el camino acabará en una puerta. Cuando la abras, encontrarás un pequeño y sucio cuarto. Sostenido contra la lejana pared estará un pesado cuerpo demacrado. Lo que queda de su piel ha sido ennegrecida por la necrosis. No habrá nada más inusual a menos de que te acerques y le preguntes. ¿Cómo ellos adquirieron guardianes? Si la línea es pronunciada, el cuerpo comenzará a moverse. Una sutil luz roja emanará de las cuencas de sus ojos, alzará la cabeza y comenzará a susurrar la larga y macabra historia de los portadores. Hablará de pactos profanos y atrocidades impronunciables. Dentro del tiempo, esta historia tocará cada forma de maldad conocida por hombres o dioses, y algunas entidades más allá. Además, si es dado el título de cualquier portador, revelará su historia y el significado del objeto que protege. Bueno, casi todos los portadores. Como verás, nunca hablará en detalle sobre sí mismo. Esto es porque el espectro espera que el visitante no pregunte, porque pareciera que falta un objeto. La verdad sea dicha, es el objeto que de alguna manera está sellado en su cráneo, y la ominosa luz dentro de las cuencas de sus ojos es realmente la luz brillante del objeto atrapado dentro. Ese es el objeto 7 de 538. Su portador hará lo que sea para mantenerte lejos de él. En cualquier ciudad, en cualquier país, anda a cualquier institución mental o centro de reinserción social donde puedas ir por vos mismo. Cuando llegues al escritorio principal, pregunta por aquel que se hace llamar el portador de la riqueza. El trabajador alzará una ceja, como si estuviera confundido por tu pedido. Pregunta una segunda vez y el trabajador se encogerá de hombros y te llevará por la calle, donde una opulenta mansión espera. Esta mansión no estaba ahí cuando iniciaste tu misión, pero es mejor que no te preocupes por el origen de esta. Su dueño puede más bien no asustarte. Dentro de la puerta del frente estará una gran escalera, en espiral hacia arriba, cruzando el lugar. Las paredes estarán cubiertas por pinturas finas, y una gran estatua de mármol estará en un pedestal en la base de las escaleras. Los rasgos de la estatua de Eldritch evocarán una imagen de una horrible bestia. Admirala cuando quieras, pero no la toques, a menos de que quieras despertar a este hambriento monstruo. Ascende la escalera. Mientras no toques nada, no estarás en peligro. No entres en pánico. En la cima de las escaleras estará una pequeña y desasumida puerta de madera. Se abrirá para vos, así que no tengas miedo. Verás a un hombre con una perilla puntiaguda y un cabello corto, muy corto y con gel, parado detrás de un gran escritorio de lo que parece ser caoba. Su traje parecerá ser de carne humana y tela italiana. Él quizá hable y con gran longitud. Hablará sobre su asombrosa y hermosa casa y su encantadora estatua de su conviviente descansando en la puerta baja de las escaleras. No lo interrumpas y no respondas ninguna de las preguntas que pueda hacer. Cuando acabe, endurecete y confiadamente pregunta, ¿puedo tener mi salario? Él procederá a explicarte, en gran detalle, el valor de la vida. Hablará de cosas peores que la muerte y te dirá exactamente qué espera que hagas. El fabuloso interior del cuarto se irá pudriendo y el piso se convertirá de textura francesa a heces. Su propia apariencia se volverá inimaginablemente horrenda. Él entonces tomará una pequeña nota bancaria de dentro de su traje humano y te la dará. Esa nota es el objeto 8 de 538. Su portador cuenta con vos para que lo gastes. Esa nota bancaria de dentro de su traje humano y te la dará. Esa nota bancaria de dentro de su traje humano y te la dará. Esa nota bancaria de dentro de su traje humano y te la dará. Esa nota bancaria de dentro de su traje humano y te la dará. Esa nota bancaria de dentro de su traje humano y te la dará. Esa nota bancaria de dentro de su traje humano y te la dará. Esa nota bancaria de dentro de su traje humano y te la dará. Esa nota bancaria de dentro de su traje humano y te la dará. Gracias.